Cristian Nodal le responde a Casu y habla de su infidelidad. Y es que después de meses de especulación, Cristian Nodal decidió enfrentar los rumores sobre su relación con Ángela Aguilar y los supuestos conflictos con su ex Casu. En una transmisión en vivo, el cantante sonorense dejó claro su postura, defendiendo a su esposa y aclarando los detalles de su separación con Casu. Nodal explicó que Ángela Aguilar nunca fue una tercera persona en su relación con Casu. Como se ha sugerido en redes sociales, también se reveló que Casu no tenía conocimiento de su relación con Ángela hasta que la pareja lo hizo público, disipando las teorías sobre una infidelidad. Yo como hombre jamás haría eso. Nunca fue infiel, nunca hubo una tercera persona. Hasta ahora, después de que Casu declarara en un podcast sobre su ruptura, Nodal reafirmó que su separación fue decisión mutua y pidió a Casu que aclarara públicamente la situación. Sin embargo, al no obtener el respaldo esperado, Nodal finalizó su transmisión con una frase bíblica, pidiéndole a sus seguidores que dejaran de juzgar su vida personal sin conocer los hechos reales. Pero ya chicas de que Peso Pluma deja de seguir a Gavito Besteros en Instagram, o que Chachito le responde a Peso Pluma por dejarlo de seguir en Instagram. Estos videos se los voy a mostrar aquí en el FMusic.